Ok, vamos a comenzar entonces, vamos a revisar las últimas actividades que vimos el día de ayer para dar paso a la pasión. Por cierto, me permito recapitular. Me permito recapitular. ¿Se ve mejor así o se ve mejor así? No, de lado, de lado. De lado, de lado. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver si... ¿Se ve mejor así? ¿Se ve mejor así? ¿Es igual? ¿O la de esa? Depende de dónde estén, les puede dar un charolazo. Si le das charolazo, les lastima y no se hace salir. Entonces, ¿quiénes leer lo que dice ahí? Axiomata. Sibe dejes modus. Me encantó. Ok. Voy a leerlo además para ir un poco más tarde. ¿Le entendiste? Yo tampoco. Está en latín. Es el idioma de paz que derivaba español, el italiano, el francés, el francés, etc. Y es como se escribía en el siglo XVIII todavía, la ciencia. Es por eso que Newton cuando escribe su libro cumple sobre física, sobre mecánica, los principios de matemáticas, lo vamos a ver en breve. Lo escribe también. Ya después lo escribe en inglés. Y después se traduce en los idiomas, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos en latín en el texto original. ¿Hasta la primera? ¿Es la primera ley de la tema de la tremunámica? Oh, izquierda. La primera ley de la mecánica que nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo, o del movimiento a menos que algo lo cambie es que ya vimos ayer la demostración es que es cierto aquí voy a tener que cambiarle porque la ley segunda está en esta forma me queda incompleta aquí la puedo ver completa ahora la ley primera la ley segunda la ley segunda es la que algunos de ustedes dicen que es la ley de la fuerza todo todo cambio es proporcional a la masa que cambia su movimiento sobre el pozo y la fuerza esa cosa que actúa sobre ella ya sea para que se mantenga el reposo o para que se mantenga el movimiento o cambie de movimiento a reposo o de reposo a reposo pero no no hicimos formando el movimiento al respecto salvo cuantitativo salvo que recibimos de cuando 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 permita permítame un momento permítame un momento voy a poner voy a poner ahora el video como lo pillamos ayer permítanme lo que está aquí lo que está aquí creo que es creo que es esto el video vamos a ver esto fue lo último si recuerdan si recuerdan teníamos el yoyo teníamos la pelota de squash y la pelota de ping pong y cuando las movimos el el yoyo lo levantamos lo dejamos la mitad de lo que movió en construcción con la pérdida volvió y ahora la pelota de ping pong con la pelota de squash son iguales esas pelotas no está la pelota de squash vimos cómo se movió y luego la pelota de ping pong ahí va se movieron igual no se movió aparentemente más rápido la pelota de ping pong que la de squash ya les compartí en la pelota de ping pong tiene una masa de 1.5 gramos y cómo se movió cuando el yoyo golpeó más rápido más rápido que la pelota de squash la pelota de squash tiene una masa de 24 gramos menos el soporte de este triangular que me puse una pelota para que no se rueda del plato de la balanza el soporte pesa 1.3 gramos le restamos esa masa a los 24 gramos y ¿cuál es la masa de la pelota de squash? 22.7 22.7 gramos entonces tenemos que de la pelota de ping pong que es una masa de ¿cuánto hacemos 1.5 gramos? 5 gramos y la pelota de 4 una masa de 23 22.7 22.7 22.7 cruzando recuerden más o menos 0.1 de 2.7 más o menos 0.1 gramos y cuando las volteamos cuando las volteamos con el yoyo ah me falta un dato me falta un dato no sé por qué apague esto si me falta mostrarles ese dato tenemos un yoyo con una masa B a ver si me atraco eso me lo apago después la apaga les doy el dato ya que no podemos verlo tiene una masa de 56 gramos el yoyo tiene una masa de 56 punto cero más o menos 0.1 gramos ¿bien? masa del yoyo masa de la pelota de squash masa de la pelota de ping pong como es el cambio de posición se mueve horizontalmente la pelota una vez que el yoyo la golpea se mueve de acuerdo a esta escala que yo dibujé aquí imaginemos que la pelota estaba en el 0 el yoyo la golpea y se mueve para allá se mueve en este sistema de coordenadas hacia el lado positivo o negativo positivo entonces diríamos que los valores que vamos a medir de relación de cambio de posición por longitud en este tiempo recuerden que estamos diciendo hacia donde se mueve hacia allá por lo tanto esa es una cantidad vectorial y nos va a permitir determinar la velocidad de la pelota de ping pong que como es una cantidad que se deriva de una cantidad vectorial ¿cómo es esta cantidad? vectorial también es vectorial que sí tiene magnitud y tiene dirección y sentido la longitud es que tanto se desplazó el tiempo ya el video está subido en el youtube lo pueden descargar y pueden entonces calcular el cambio de posición en diferentes tiempos de ambas pelotas por lo tanto podrían determinar la velocidad de ambas pelotas háganlo de aquí al próximo marco si tenemos clasico ¿bien? como cambia la velocidad de la pelota de ping pong y luego háganlo el equivalente para la longitud en función del tiempo de la pelota de squash ¿correcto? entonces podemos determinar el cambio de posición en el tiempo o velocidad de cada pelota por cierto ambos estaban en el principio en reposo y se deberían quedar ahí decía la primera ley de newton si no hay nada externo que actúe sobre ellas como pusimos el yo-yo que él decía sería el agente externo ¿cómo le llegó a ese agente externo? fuerza la fuerza subíndice M subíndice Y o fuerza del yo-yo el yo-yo es fuerza ¿por qué es fuerza? ¿por qué es fuerza? ahorita vamos a ver por qué quisiera que esta cosa volviera a funcionar no sé si está muy caliente vamos a ver si vuelva a funcionar pero estimando de manera cualitativa vamos a ver no tenemos todavía los números por lo tanto no podemos cuantificar no puedo hacer una afirmación cuantitativa pero si vimos que cambió uno cambió más rápido o más veloz que el otro ¿cómo podríamos poner la relación entre B subíndice P y D subíndice S como una relación de igualdad o de desigualdad? ¿cuál será mayor? ¿la velocidad de la pelota de ping pong o la velocidad de la pelota de squash? la pelota de ping pong la pelota de ping pong ya debe estar en la universidad apenas estoy en la primaria si no te van a perder el tiempo ahí que te meten la velocidad de la pelota de ping pong vimos que fue mayor que la velocidad de la pelota de squash mayor que la velocidad cuando estaba la pelota de squash como estaba la pelota de ping pong de repente déjame ver si podemos prender esto que se explote que se me suene como si estuviera en una carrera de patina vamos a ver rápido 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 a ver el experimento no miente ahí está veamos poco vamos a ver pelota de ping pong es más lo hicimos por duplicado ahí viene la segunda vez ah como ya se alguien se atravesó ni se ve ahí van a pero aquí squash se movió más lento que la de ping pong entonces la velocidad de la crota de ping pong fue mayor que la velocidad de la crota de squat ahora estamos de acuerdo se van a equivocarse lo importante es cuando uno se da cuenta que uno se equivocó entonces debe uno corregir eso es ciencia no es dogma es la regla fundamental en ciencia a lo mejor no se aplica en otros campos de la humildad humana desafortunadamente como política y religión y otras cosas pero en ciencia se va a equivocarse hay que reconocer el error y corregir y para eso hay que registrar vimos ahí entonces este experimento nos confirmó la segunda ley de Newton entonces déjenme una masa les voy a mostrar rápidamente antes de que te explote como dices la masa de el de Yoyo para que me crean no es dogma ahí está perdón perdón dice la marca 56 gramos más menos punto 1 gramos la masa de Yoyo ahí está el Yoyo la balanza ahí está la masa 56 consiguió con el escribí ahí esa función entonces y lo que yo quería ver aquí es finalmente antes de que yo que efectivamente no se descomponga el proyector es casi un momento muy feo vamos a pasarnos a otro dato que tenemos cuando uno lo conecta al proyector empieza a operar un poco diferente o no si se lo siento a ver si sirve que se enfriara un poco en lo que no lo usamos porque estamos esperando que funcione bien el proyector está caliente ¿verdad? no está está medio medio a ver aquí está es este el que quería mostrar ahí está ¿así lo recuerdan? sí ven tenemos acá la báscula y acá tenemos una pelota que no veo cuál es la que voy a dejar caer vamos a darle creo que fue la de squash pero no se movió luego ahí va otra rápido ahí me repitieron la misma pelota de squash y vimos que se movió estaba descalibrada ya me acuerdo ah como toma tiempo ahí está ahí está casi no se movió va la que sigue ahí me dan la siguiente pelota que es la de espuma tampoco se movió tampoco se movió notablemente creo que es la que sigue la de tenis aquí está la color de rosa muy poco todavía se movió un poco más esta fue la de y ahora va la pelota que pesaba un kilogramo la de es en el pilates o la de la y que fue lo que vimos vemos que se movió mucho vemos que entonces que la la báscula registró una masa mucho mayor fíjense registró una masa mucho mayor que el kilogramo de la pelota ¿por qué? una pelota de un kilogramo pelota decía que era de pilates no sé quién sea ese señor de 1.0 kilogramos y en la báscula midió ¿cuánto? mucho digamos que en la báscula el valor vamos a ponerle el valor le voy a llamar peso 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 el peso en la báscula fue mayor mucho mayor de 1.0 kilogramos cuando la dejé caer de un metro de altura ¿bien? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? vamos a hacer un experimento con ruido ahorita guarden silencio por primera vez en su vida voy a ver caer tengo ahora la escala la escala vertical sobre el pizarrón la tomé desde el cero es el piso aquí es un metro déjenme poner aquí la marca de un metro más más 1.0 metros 1.0 porque tengo hasta centímetros entonces tengo hasta milímetros en la cinta médica con la cinta tengo tres pelotas iguales tres pelotas para jugar tenis iguales debemos suponer que pesan lo mismo ¿cuánto pesan? ¿ya lo piden en el capo? 56 gramos estas tres pelotas pesan 56 gramos son iguales misma marca mismo modelo tan 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 mismo color vamos a escuchar ¿cómo suena la pelota cuando la hijo cae de un metro de altura? 3 2 1 0 ahora vamos a escucharla cuando cae de 1.5 metros de altura 3 2 1 0 vamos a escuchar ¿cómo suena cuando cae de 2 metros de altura? 3 2 1 0 ¿suena igual? no suena un poco más fuerte conforme va aumentando la altura de caída saquen de sus datos esa tabla de sus cuadernos esa tabla que bajamos de la página de la NASA los datos de caída libre tenemos que la velocidad cambia conforme cambia el tiempo y si revisamos los experimentos que hemos hecho de caída libre vemos que la distancia que recorre es cada vez mayor conforme pasa el tiempo por lo tanto si la dejo caer de un metro solamente tiene este tiempo para cambiar de posición a lo largo de un metro ¿cuánto recorrerá? ¿cuánto tratará caer de un metro tanto como tengo esta distancia? conforme aumento la distancia del recorrido vertical entonces ¿qué vemos en la tabla de la NASA que dice Motion of Free Folding Object ¿cuál es que hay de la NASA? ah sí ahora se dan cuenta porque la de la NASA es a Paquina yo hice una tarea ah muy bien yo hice muchas tareas también con esa y creo que van a ser muchas tareas con la de la NASA vemos que la velocidad cambia por lo tanto conforme pasa el tiempo la velocidad va cambiando ¿cómo va cambiando? va aumentando la velocidad mientras que la aceleración se mantiene constante quiere decir que cuando la velocidad es mayor el sonido el sonido que hace la pelota al golpear vamos a ponerle el sonido S es mayor es decir la velocidad es proporcionada al sonido también vimos que las masas cuando caen de la misma altura caen todas a la misma velocidad vimos cuando caía una pelota de ping pong y una pelota de tenis una pelota de béisbol y una pelota de tenis y tardan en el mismo tiempo en caer su velocidad es igual pero ya vimos que cuando caen aunque van a la misma velocidad masas diferentes hacen efecto dije por ejemplo la báscula si la pelota fuera más masiva ¿cómo sonaría aún a la misma velocidad? de hecho escuchamos también caer la pelota de béisbol y suena igual que la pelota de tenis no quiere decir también la masa depende o el sonido depende de la masa el sonido depende de la masa la velocidad o el sonido depende de la velocidad quiere decir que estas dos cosas van un tanto de la mano pero todas caen juntas a la misma aceleración entonces vemos que la masa con la aceleración son proporcionales al sonido también son proporcionales a lo que marca la báscula todos caen a la misma velocidad pero hacen diferentes sonidos dependiendo de la masa vimos que mueven la báscula de manera diferente el peso vamos a decir déjenme acordarme aquí donde estoy borrado acá está la aceleración es la misma la masa cambia y el peso cambia porque cambia la masa de la pelota todas van con la misma aceleración todas van a la aceleración que calculó Galilio ¿cuál fue? la aceleración de gravedad que vimos que es la vectorial tiene un valor de 9.81 metros entre segundo cuadrado por cierto ¿ya calculamos sus valores en 16 metros? no al pleno ¿qué es lo que había dicho la aceleración y la masa? la aceleración y la masa son proporcionales al sonido la aceleración y la masa son proporcionales al peso que marca la báscula para la báscula nos debemos para pesarnos pero ¿qué es lo que está midiendo la báscula? las pelotas bueno cuando yo me subo no soy pelota ¿qué está midiendo mío? ¿mi masa o mi peso? el peso depende de cómo me subo y lo que haga yo encima de la baza te doy ¿qué es lo que ?